Muy buenas y bienvenidos a Fly by Mike una vez más en el vídeo de hoy y por petición de muchos de vosotros por redes sociales os vengo a hablar sobre el proceso para obtener la licencia de piloto privado de aquí en adelante PPL en el que os voy a hacer una pequeña serie explicando la parte teórica, la parte práctica, anécdotas y curiosidades que creo que os puede ir muy bien a todos aquellos que estéis empezando o que queráis empezar y más adelante continuaremos con la parte comercial así que si no te lo quieres perder, quédate aquí Bien, pues para empezar os quiero definir y no me voy a meter mucho en legislación sobre qué es ser PPL que es tener la licencia de piloto privado y qué nos ofrece nos ofrece principalmente la oportunidad de poder llevar una aeronave poder llevar un avión pero con el inconveniente o la ventaja de no cobrar por ello es decir, no podemos como pilotos privados recibir una remuneración recibir una retribución por parte de otra persona por nuestros servicios es decir, no podemos cobrar legalmente por nuestros vuelos para poder hacerlo así deberemos ser pilotos comerciales y obtener una licencia de CPL ahora os voy a reventar la cabeza si os digo que con un PPL puedes llevar un Airbus 380 y un Boeing 747 ahora dudo mucho que alguien tenga suficiente dinero como para pagarse todas las habilitaciones para poder llevar un Airbus 380 y no recibir nada a cambio espera, espera antes de seguir solo te quiero pedir que por favor si te gusta lo que estás viendo te suscribas no sé dónde está el botón pero que le des y que si me quieres seguir en mis redes sociales pues oye también se aprecia un montón bien hoy vamos a hablar sobre la fase teórica la primera fase y con lo primero que nos encontramos el PPL consta de 100 horas de clase teórica presencial y 45 horas de vuelo mínimo pero eso lo dejaremos para el próximo vídeo hoy vamos a hablar sobre la fase teórica que es la fase que más engorrosa cree la gente y bueno con razón son 100 horas que están divididas de la siguiente manera y prestad mucha atención tenemos 12 horas de derecho aéreo 18 de conocimientos generales de la aeronave 8 horas de performance 8 horas más de factores humanos 12 horas de meteo 18 de navegación 6 de procedimientos operacionales 12 de principios de vuelo y 8 de comunicaciones parece mucho pero aquí solo hemos hablado de 9 asignaturas y contamos que una TPL cuenta con 14 asignaturas entonces vamos a hacer un poco un repaso de ellas una pequeña pincelada nos encontramos que en derecho aéreo vamos a obtener información sobre legislación y dónde y dónde no podemos volar un avión cómo y bajo qué circunstancias podemos y quién es el encargado de volar un avión quién es el encargado de controlarlo qué quieren decir las luces etcétera etcétera para mí pensaba que iba a ser una asignatura muy aburrida y al final me acabó siendo una asignatura bastante interesante porque aprendes un montón de cosas de estas típicas que dices oye y esto se puede hacer y por aquí se puede pasar y esta luz para qué sirve pues en derecho aéreo lo vas a aprender luego tenemos CGA o también conocido como AGK que es conocimientos generales de la aeronave y nos van a explicar pues principalmente qué es un avión cómo vuela cómo funciona y cuáles son sus partes luego en performance la podemos unir muy muy bien también con principios de vuelo y es en estas asignaturas en las que vamos a entender cómo vuela un avión qué es la sustentación qué es el arrastre qué es el empuje por qué existen unas superficies hipersustentadoras etcétera etcétera y cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestro avión y cómo afectarán las condiciones ambientales al rendimiento de nuestra aeronave pasamos por factores humanos factores humanos es aquella asignatura que nos pensamos que no va a hacer mucha falta pero oye si os cuento que es muy muy importante por qué es tan importante factores humanos o como se llamaría en inglés human performance porque nos va a indicar cuáles son las cualidades físicas que necesitamos para volar cómo puede influir el vuelo en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo en el vuelo meteorología creo que no hace falta explicarlo os vais a cansar de ver tipos de nubes de ver vientos de ver frentes fríos frentes cálidos etcétera etcétera si pasamos a navegación os puedo contar que en navegación hablaremos sobre mapas hablaremos sobre la tierra sobre qué es un geoide sobre las rutas loxodrómicas y ortodrómicas muy muy interesante y también una de las más difíciles mucho mucho más tarde si pasamos a procedimientos operacionales aquí vamos a hablar sobre la operativa sobre cómo puede un avión operar en condiciones normales cuál es su tripulación qué hay que hacer en caso de que tengas un accidente un incidente diferentes procesos de la operativa de una aeronave y finalmente en comunicaciones vamos a aprender a cómo comunicarnos cómo ver y ser vistos mediante la radio de nuestro avión bien una vez explicado todo esto me gustaría también pues dar un poco de consejo dar un poco de consejo de mi parte de cómo yo superé la fase teórica que es relativamente fácil si te pones a estudiar y si tienes unas pautas de estudio porque sí que es verdad que existen muchos bancos de preguntas como por ejemplo puede ser exámenes piloto piloto academy tenemos otros tipos de fuentes donde podemos encontrar también preguntas resueltas ya de exámenes anteriores pero a todo esto yo digo que siempre la base fundamental está en entenderlo y en estudiar ¿por qué? porque si te ponen una pregunta que sea un poco distinta a la que tú estás acostumbrado a los bancos de preguntas pues cagada la hemos porque no vas a ser capaz de solucionarla a menos que hayas estudiado y sepas entender esa pregunta y sepas entender las soluciones también os quiero contar que en la fase teórica que los exámenes oficiales los realiza SENASA que es el organismo regulador que se encarga de hacerlos se pueden hacer tanto en Madrid como en Barcelona siendo Madrid una base estable siendo Madrid una sede mejor dicho perdón no base en la que se puedan hacer exámenes durante todo el año y Barcelona tiene unas fechas delimitadas que podéis encontrar en la página web de SENASA os quiero decir que tenéis 18 meses desde que empezáis a hacer vuestro primer examen de PPL hasta que acabáis tenéis 18 meses para completarlos todos os podéis presentar os podéis inscribir a 6 convocatorias pero de cada examen solo podéis repetir 4 veces es decir tú puedes repetir 4 veces metrología y no pasará nada lo aprobarás pero si suspendes 4 veces el problema va a estar que vas a tener que volver a recuperar todas las demás asignaturas que quizá ya tendrías aprobadas entonces esto explicándolo más fácil sería poniendo un ejemplo como por ejemplo yo apruebo 8 asignaturas me queda meteorología yo voy la segunda vez a meteorología suspendo voy la tercera vez a meteorología vuelvo a suspender y la cuarta vez no aprendo y vuelvo a suspender meteorología ¿qué pasará? tendré que volver a repetir todas las asignaturas así que ojo con esto así que bueno hasta aquí la fase teórica si tenéis cualquier duda no dudéis en contactar conmigo tenéis todas mis redes sociales ya sabéis donde me podéis encontrar así que nada pilotos y pilotas espero que os haya gustado mucho si es así por favor hacedmelo saber y continuaré con esta pequeña serie sobre el PPL y sobre las fases por las que vamos pasando así que nada espero que tengáis muy buen vuelo y nos vemos en el aire chao